Atráquense los paisanos a orillas de este fogón. Se termina la reunión que Tata Dios ha brindado. La bendición del sagrado que descienda con un manto y que podamos, por tanto, ser dignos de vuestro amor, agradeciendo al Señor sus sentimientos tan santos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el Espíritu Santo descienda tu bendición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el Espíritu Santo descienda tu bendición. Bendice Señor la tierra, los campos sembrados, bendice nuestras cosechas, la arrastra el arado, bendice a los chacareros su dedicación, su esfuerzo, su esmero, su preocupación, con cada aguacero, provenga tu bendición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el Espíritu Santo descienda tu bendición. Bendice Señor la hacienda, rebaños, tropillas, bendice a quien te venera con vida sencilla, bendice tanto al puestero, al mensual, como al peor, al gaucho, al tropero, de simple razón, con cada lucero, le sigue tu bendición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, en el Espíritu Santo descienda tu bendición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, en el Espíritu Santo descienda tu bendición. Bendice a los musiqueros, a los bailarines, cantores y guitarreros, cordionas, violines, alúmbrales buena senda con tu bendición. Aquel que te entienda con una canción, aquel que defienda la patria y la tradición, y a todos nosotros prescienda tu bendición. Gracias. 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 Gracias.